En esta ocasión vamos a hacer una videolección muy sencillita de un tema muy conocido, muy entretenido de tocar, por la potencia y que a pesar de su sencillez es un tema bastante dinámico y os lo voy a tocar para que veáis matices, diferencias y cómo funciona en afinación estándar que es con esta guitarra, esta guitarra está afinada en estándar y en afinación de drop que es con la otra guitarra que ahora os la enseñaré. Es el tema Duhast de Rammstein, muchos lo habéis escuchado, son dos simple riffs. Rammstein hace un metal industrial que la base de sus temas no es la guitarra, realmente la base, la importancia de los temas de Rammstein está tanto en lo que son sintetizadores, batería, guitarra, casi por igual. Vamos a ver los dos riffs de guitarra, se basan todos en los mismos acordes de potencia, empezamos afinación estándar, acorde de potencia empezamos en el traste 5 de la cuerda 6. Hacemos un slide hacia el traste 3 de la misma cuerda, cuerda 6 al aire, T para terminar y traste 2 de la cuerda 5 para hacer un acorde en mi. Quedaría algo tal que... Como habéis visto, en lo que es el traste 3 no toco, no golpeo, simplemente hago el slide. Alternar, ¿sabes? Hacer un alternate picking cuando os lo pide el tema. Y así la siguiente parte del riff es igual pero al revés. Volvemos, hacemos un 3 slide al 5, ¿vale? Y volvemos. Como habéis visto, es muy sencillo. El segundo riff, la verdad es que es prácticamente igual, lo que pasa que bajamos hasta el traste 8. Simplemente, si os dais cuenta, es como un pequeño acento, ¿vale? ¿Vale? Si os dais cuenta... 8 y bajamos al 7. Eso es el tema de lo que es la parte de la guitarra. Como habéis visto, es muy sencillo. Para demostraros lo que he dicho siempre sobre los acordes de potencia, os voy a hacer la demostración, ¿vale? Esta guitarra está afinada en D-drop. Vais a ver que el tema es igual. A lo mejor cambia un traste 7. Ya os digo que esta no está bien afinada, pero más o menos es en D-drop. Sería, en vez del traste 5, la nota raíz sería el traste 7, ¿vale? Porque lo que hemos hecho al afinarlo en D-drop es bajar la nota MI de aquí al segundo traste. Entonces, para utilizar, para que suene lo que es el traste número 5 de nota raíz en una afinación estándar, aquí tendríamos que tocar el 7, ¿vale? La verdad es que este tema se deja para tocarlo en D-drop. Es un tema que se deja. La videolección es hasta aquí. La verdad es que no tiene más. Son dos riffs, como os he dicho antes. La base de los temas de Rammstein no es un único instrumento, sino que se apoya en todos. Son pequeñas aportaciones de todos para hacer un conjunto. No es como otros temas que tienen más base de guitarra, más importancia a la batería, etc. Esto realmente son pequeños riffs de cada uno de los instrumentos formando una gran melodía, por así decirlo, ¿vale? Un gran tema. Así que esta videolección termina aquí. No tiene más. Espero que os haya servido como explicación. Que la disfrutéis y que lo ensayéis. Gracias.